Hola mi gente, nosotros somos los desarraptados por naturaleza, representando la vuelta también con Gingerly de Cartagena, Subtecranio, con mi amiga Paloma, Eric, con Kiyaz, quien habla de Josimar, nos esperamos en este Hip Hop al Parque 2014 mi gente, 11, 12 y 13, nos esperamos 9 años del Simoncho, haciendo los desarraptados muchachos, con toda la energía, y ahí es lo que venga, de acuerdo con las bases.